Drogadores, muy buenas noches, sería de gran ayuda que compartan las historias de nuestro amigo Alex Morales Gómez, escritor de la siguiente historia, en la descripción en link de su página de Facebook, síguelo. Las Brujas de las Aguas Las Aguas es un corregimiento del municipio de Garzón, Huila, desde 1692, se hizo famoso porque allí se practicaba la brujería, todo porque hombres del santo oficio, la inquisición, encontraron unos indios practicando la hechicería, la realidad es que estaban llevando a cabo un ritual ancestral de su tribu, desde ese entonces, se reconoce a las Aguas como el pueblo de las brujas. Años después de este suceso, don José de Candamela sospechando que una de sus esclavas practicaba la brujería, todo porque la vio dándole una bebida a su pequeño para el dolor de estómago, éste la azotó hasta hacerla confesar su pacto con el demonio, también le dijo que si no confesaba a cuáles eran sus cómplices, la azotaría hasta matarlas junto con su hijo. Esta sin saber qué hacer, acusó a otras dos mujeres negras y esclavas de brujería, ambas después de ser azotadas, confesaron su pecado y su rendición de tributo al diablo. Una de ellas aseguró que habían hecho un pacto con el diablo para hacer que el alma de uno de los amos se fuera el cuerpo de un cerdo. Este por poder del diablo no moriría y el cerdo junto con el alma de ese amo vagaría por toda la eternidad. Era algo tan diabólico y retorcido que los inquisidores no creyeron esto. Las tres mujeres fueron llevadas a la hoguera con la confesión que eran brujas. La que hijo del alma en el cerdo fue la última en ser quemada. Así que José de Candamela se le acercó y le preguntó quién era el hombre que perdería su alma en un cerdo. Ella lo miró con maldad. A pesar que iba a morir quemada, sus ojos solo irradiaban maldad y odio. Le respondió, la tuya. No dijo una palabra más. El hombre cayó de rodillas. La vio como la consumía el fuego sin lanzar un solo grito de dolor. El hombre volvió a sus quehaceres. Muchos estaban orgullosos de él porque había cumplido con el deber de todos cristianos de erradicar el mal, representado en la brujerguía y la herejía. Pero él no estaba tan satisfecho. Lo que aquella mujer le había dicho, lo tenía preocupado y trastornado. Tan fue así que hizo vender o regalar todos los cerdos que habían en la hacienda. No quería que uno de estos fuera el portador que se llevara su alma. Vivía en una constante zozobra. El terror de perder su alma lo acompañaba día a día. Una vez que iba al pueblo, se encontró tres cerdos solos en el camino. Él retrocedió sin percatarse que había una pequeña roca. Esta lo hizo caer y darse un golpe en la cabeza. Perdió la vida de inmediato. Un hombre junto con su esclavo lo encontró en el camino y lo hizo llevar al pueblo. Allí se dijo que las brujas lo habían matado. De los cerdos no se dijo nada, pues nadie los había visto. Desde entonces se habla del cerdo del demonio. Es un cerdo que te puedes encontrar en noches oscuras. Es un animal igual a cualquier otro. Pero al verlo de frente, se pueden ver sus ojos. Ojos de personas cuando está enfrente. Don Chullido lastímero y sale corriendo como loco sin encontrar el camino. En 2005 llegué a La Jawa. Venía de Neivas, la capital del departamento. Allí había una empresa que necesitaba vigilancia privada. Así que fui trasladado a aquel corregimiento. No fui con mi esposa y mi pequeño de dos años. Empezaríamos una nueva vida, lejos de la ciudad. Claro que desde que uno llega allí, se habla de estos temas de la brujería y el cerdo diabólico. Cuentos, solo cuentos, pensé yo. La empresa donde trabajaba apenas llegaba allí. Habían adquirido una bodega vieja. Allí había algunos materiales y maquinaria que habían traído. Así que debía cuidar esto mientras trasladaban todo para allí. Eran eso de las 10 de la noche. Me senté en una caja a tomar un poco de café. Estando ahí con mi pocillo en la mano. Escucho un aletear en el aire. El ambiente se hizo frío. Una risa espantosa y chillona llenó toda la bodega. Veo una sombra en forma de ave gigante que se viene sobre mí. Intento correr, pero eso es más rápido y me golpea de lleno en el pecho. No solo me golpea, sino que se queda sobre mí. Su peso es insoportable. Me está ahogando. Me está matando. Había llegado mi hora. Lo que antes era una sombra, era la cara de una mujer. Una mujer bastante fea y vieja. Sus ojos rojos, como de serpiente. Su nariz grande y puntiaguda. La piel parecía un cartón viejo. Pensé que iba a morir. Cuando por un lado de mi camisa, se sale la medalla de San Benito, misma que me había regalado a mi madre antes de venir aquí, para que me protegiera de las brujas. Ese ser feo y diabólico que había sobre mi pecho, al ver la medalla, dio un chillido y voló en la oscuridad, desapareciendo entre las sombras de la noche. Entendí que la medalla de San Benito tenía gran poder. Seguí mi turno sin contratiempos. Solo al amanecer veo correr un cerdo no muy grande. Pasa por mi lado chillando de dolor o de terror. En su lomo va aquella montada, agarrada con garras que tiene en sus manos. Donde están sus garras, el pobre animal se ve sangrar. Yo tomo la medalla en mis manos y empiezo a rezar. Sigo trabajando en el mismo lugar. En las noches se escucha el aletear de las brujas. Sus chillidos o su risa bastante espeluznante. Cada que esto pasa, siempre tengo a mano mi medalla. También el cerdo se escucha algunas noches, dando sus chillidos de dolor. Entrobadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato. Morales, terror y misterio. Síguelo. La iglesia del demonio. En el pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora, no había una iglesia, ni una pequeña capilla. Las personas como buenos creyentes se reunían a rezar en cualquier lugar. El alcalde viendo esto, enviaba cada fin de mes una carta a la capital, a un cardenal amigo de él. Este le respondía que pronto estaría allí un sacerdote. Fue así que de tanto insistir el alcalde y por su lado el cardenal, que enviaron un sacerdote recién llegado de la madre patria. Sí, así como se lee, un sacerdote español fue la encargada de tan ardua labor. Muy pronto se puso manos a la obra y construyó la mejor iglesia de toda la región. Como contaba con el apoyo de la curia, sus recursos eran ilimitados, así que lo que se edificó fue una gran catedral. Con lo que el sacerdote no contaba, es que sus feligreses no querían entrar a tan majestuosa iglesia. Ellos eran gente humilde y la mayoría andaban descalzos. Para ellos era casi que impensable entrar en un lugar tan hermoso. El sacerdote insistía, los invitaba, les imploraba, pero ellos no pasaban de la entrada. Allí debió celebrar sus primeras eucaristías. El sacerdote en las noches oraba y lloraba. Su palabra no ayudaba a que estas personas perdieran esos temores. Le pidió a Dios más de una noche. Se flageló con un látigo de seis ramales para que Dios viera en él un verdadero pastor de alma. Pero Dios nunca lo escuchó, o al menos eso creía él. Una noche especialmente lluviosa, le pidió al diablo que le diera el don de la palabra, que le ayudara a hacer que sus feligreses entraran a la iglesia. No lo hizo con el convencimiento de que estaba ofreciendo su propia alma. Más bien, lo hacía por desesperación. Cuando hubo dicho estas palabras, más bien fue que se las pensó. Escuchó tres golpes en la puerta. Corrió a abrir. Pensó que uno de sus hermanos lo necesitaba. Tenía que ser algo delicado para que se atreviera a ir en medio de ese aguacero. Cuando abrió, lo que vio fue un niño de unos ocho años. Algo muy común en esos lugares. Enviar niños a dar razones. Lo extraño de este en particular es que no estaba mojado. Estaba completamente seco a pesar de la lluvia que caía. El niño sin saludar le dijo. El pacto está hecho. Desapareció. Apareció en medio de la lluvia y la oscuridad. A partir de ese momento, las personas perdieron todo escrúpulo de entrar en aquel lugar tan hermoso. La iglesia se abarrotaba de personas humildes, descalzas. El sacerdote estaba feliz y lleno de armonía. Los feligreses sentían que en verdad tenían un representante de Dios. Fue tanta la fama y acogida que la ceremonia de los domingos a mediodía se hizo tan famosa que no solo las personas del pueblo iban sin falta de ninguno. También acudían de pueblos aledaños. El alcalde estaba feliz. Esta buena obra le haría ganar de nuevo la alcaldía. El cardenal estaba más alegre aún. Los rumores de aquel lejano pueblo llegaban a la curia en la capital y de allí al Vaticano. Pronto este último sería su lugar de estadía. Así pasaron días, meses y años. El alcalde fue reelegido. El cardenal fue trasladado a Roma y el sacerdote rayaba en la santidad. Una noche, a eso de las ocho, el sacerdote volvía de comer donde una amiga. Se sentía pleno, el hombre más alegre del mundo. Cuando unos 30 metros lo vio, era el mismo niño. En su cara angelical se dibujaba una sonrisa malvada. El sacerdote había olvidado lo de aquella noche, pero ahí lo recordó todo y se llenó de terror. Corrió a la iglesia. Allí era el único lugar donde se sentía protegido. El niño lo siguió. No corría. Caminaba despacio. Pero a medida que caminaba, se iba haciendo más grande. Más y más grande. Cuando llegó a la iglesia, era tan grande que cubría a esta por completo. Esa noche, no saben a ciencia cierta que ocurrió, pero después de las 3 de la madrugada, empezaron a doblar las campanas. Algunos peligreses sin saber lo que ocurría, fueron a ver y encontraron al sacerdote colgado del campanario. Se había ahorcado. Las personas del pueblo estaban conternadas con aquel suceso. Después de esto, enviaron a varios sacerdotes en reemplazo, del que se había suicidado. Pero pronto renunciaban, no solo porque después de las 3 AM siempre suenan las campanas. También porque aseguraban que vean al sacerdote colgado del campanario. Y muchas veces, se vio a un niño con una risa malvada, parada en el altar mayor. Fue así que con el tiempo, no volvieron a enviar ningún sacerdote allí. Los feligreses cerraron aquella iglesia a Cali Cantos, porque dicen que esta pertenece al demonio. Con los años fue abandonada por completo. Nadie entra allí. Es más, nadie se atreve ni siquiera a pasar cerca, porque aseguran que ayuden al sacerdote junto con el niño con el que hizo el pacto. Ellos están convencidos que en esa iglesia, vive el demonio. Probadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia. Ale Morales Gómez. Síguelo. Los pecados de Carlina. Carlina, era una mujer con muchos conocimientos. Se decía que sabía la brujería de todas las maneras. Conocía las magias a la perfección. En un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos. Entre las muchas cosas que dicen que practicaba, estaba la santería. Todo esto se decía de Carlina, porque en la actualidad, solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás. Yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina. Ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas, de política, de la guerra civil y cosas así. Solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos. Me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto. En su tiempo hacía lo que le pidieran. La mayoría de veces no lo hacía por dinero. Lo hacía por demostrar su poder. Embobar, enterbar, hacer alucinar, hacer enamorar, matar. Nada importaba. Lo que le pidieran ella podía hacerlo. Pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve tres veces y si para lograrlo se hace pacto con criaturas oscuras, aún más. Así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía apagar. Sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá. La vida siguió su curso normal. Una noche cualquiera, un gran huracán golpeó el poblado. El vento rugía y silbaba entre los techos y los árboles. Algunas personas dirían después de que eran voces, envidios y lamentos. Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales. A la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos. Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán. Solo una casa no fue afectada para nada. La casa de Carlina. Fuimos allí a verla. Estaba postrada en la cama. Un dolor intenso la afectaba. Lloraba del dolor que tenía en los costados. Han venido por mí. Fue la última frase que dijo. Después de esto no volví a hablar. Solo daba quejidos. Unos quejidos tan lastímeros que hacían llorar hasta el más fuerte. Todos sufríamos por Carlina y aunque suene cruel, orábamos para que se muriera. Pero ella seguía ahí con su sufrimiento. Pasaban los días, la semana, los meses. Y ella ahí. Queja y queja que queja. Cada día más acabada. Llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos. Varios médicos fueron a verla. Pero ninguno vio con el mal que la quejaba. Mi abuela llevó a Raimundo, un brujo conocido de la región. Pero éste al pararse en la puerta se perfiló y dio dos pasos atrás. Dijo que no había nada por hacer. Eran los demonios que ella había invocado en toda su vida. Eran sus pecados. Sus males que habían llegado a cobrarle. Pasó casi un año de ver a Carlina así. Una tarde que fui con mi abuela a voltearle en la cama. Puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir en cama. Cuando vimos un gato negro al lado de ella. Nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos. Efectivamente al hacerlo nos dejó ver sus dientes. A pesar de esto mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma. Las personas nos turnábamos para estar con ella. Esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola. El endemoniado gato se quedó ahí al lado mirándonos. Pasaba la medianoche. Hubo un cambio en el ambiente. Algo extraño ocurría. No sabría explicar el qué. El clima más frío. Tal vez la noche más oscura. El ambiente pesado. Fuera de casa se escuchaban murmullos. Voces de muchas personas que venían o estaban fuera. La abuela me mandó a mirar quién había llegado. Pero allí no había nadie. Solo la noche. Solo esa oscuridad. Además del gato que fue detrás de mí. Como atento que no hiciera ninguna estupidez. No sé por qué. Pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo. Cuando entro. Siento el suspiro de Carlina. Había muerto. Se escuchó un grito desgarrador y espeluznante. Aunque cueste creer lo que aquí narro. Fue el gato quien dio ese grito. Corrió en medio de la noche. Y desapareció. La velación y entierro se llevó con normalidad. Los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano. En verdad. El cuerpo de Carlina. Solo eran los huesos. verdaderos despojos. La casucha donde vivía Carlina. Seguió ahí. En el mismo lugar. Hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella. Nadie más pudo volver a entrar allí. No solo veían al gato negro. Todiando. También se veían sombras. Sombras aterradoras. En aquella casa. Vivió algo. O alguien. Hasta que no quedó nada de la casa. Muchos se atreven a decir. Que ahí vivía el demonio. Trobadores. En la descripción del video. Se encuentra el link de la página. Del autor de la siguiente historia. Alex Morales Gómez. Terror y misterio. Síguelo. La carreta de los esclavos. En aquel entonces hubo un desastre natural. Y una avalancha provocada por el invierno y un riachuelo. Se llevó a su paso el lugar donde vivíamos. Así que el estado nos reubicó en un despoblado. Mientras construían los nuevos edificios donde seríamos ubicados. Fuimos albergados en pequeñas cabañas improvisadas. Así que muchos nos reuníamos fines de semana. Hacíamos alguna comida o encuentros festivos. Ya que las personas de aquella región. No nos veían con buenos ojos. Aunque estábamos allí de paso. Para ellos. Éramos intrusos. Era último viernes del mes. Estabamos en medio de la celebración. Cuando una mujer de aquellos lugares. Nos advirtió que no debíamos estar en vía pública a la media noche. ¿Por qué? Porque cada tercer viernes pasaba la carreta. ¿De qué carreta nos hablaba? Nos mirábamos sorprendidos. La mujer nos contó que era la carreta de los esclavos. Ahí donde estábamos. Era paso obligado en tiempos de esclavitud. De la carreta con la comida para los esclavos de una hacienda que quedaba al fondo. Esta era usada por los capataces para intimidar a los esclavos. Porque no había ningún látigo que les hiciera tanto daño. Como el saber que la carreta con sus víveres llegaría tarde y no por los adultos. Estos sufrían por sus pequeños. Alrededor de esta carreta ocurrieron miles de atropellos, vejámenes, violaciones y muertes. La mujer aseguraba que era una carreta grande y arrastraba cadenas. Estas cadenas era el símbolo inequívoco que era la carreta de los esclavos. Esta siempre pasaba a la medianoche. De los allí presentes, no creímos en esos cuentos. No podía ser que algo así pasara en estos tiempos. La mujer nos miró muy seria y nos dijo, pues ya están advertidos. Aunque no prestamos atención a lo que nos dijo la mujer, seguimos pensando en esto. A eso de la medianoche se escuchan ruedas de madera que van por el piso. También se escucha patente el arrastrar de cadenas. A pesar que nadie creía en aquello, todos salimos corriendo a nuestras respectivas casas. Algunos riendo por lo cómico de aquello, otros más convencidos de que algo misterioso ocurría. Estando en mi casa encerrada, ya que yo vivía sola, escucho patente los caballos, el sonido de sus cascos al andar y el inconfundible arrastrar de cadenas, y yo estoy parada en la sala. Pero al escuchar la carreta tan cerca me escondo. Mejor dicho, me agacho. Por la ventana de vidrio puedo ver una sombra blanca que se acerca. Aquella sombra, o lo que fuera, empieza a golpear la pared. Un escalofrío recorre mi piel. No sé por qué, pero entiendo que eso que está ahí afuera sabe que yo estoy ahí agachada. No sé cuánto tiempo pasó, pero es la experiencia más terrorífica que he vivido. Algunos más osados se atrevieron a mirar a la calle y dicen que la carreta es grande. Dos caballos las jalan. Detrás de ésta cuelgan muchas cadenas y detrás van varias personas. Negros todos ellos. Al parecer son almas en pena, porque se ven bastante borrosos. A pesar de la oscuridad y que no se ven bien definidos, en sus ojos se refleja la tristeza. Después de esto no volvimos a estar ahí el tercer viernes, pero siempre escuchábamos pasar la carreta de los esclavos. Se cree que donde estábamos asentados, fue un cementerio de esclavos. Allí ocurren cosas bastante extrañas o paranormales. A los pocos días llegó a vivir conmigo un hermano. Como él estaba sin trabajo, del mismo estado que nos tenía allí mientras construían nuestras casas, contrataron a mi hermano y unos amigos para cuidar el lugar. Cuenta mi hermano que ocurría algo muy extraño. Había una pila de bloques que tenían allí arrumados, precisamente para llevar a donde estaban construyendo para nosotros. Pero mi hermano dice que siempre que pasaba los veía diferente. No es que desaparecieran o se los robaran. Simplemente los movían. Así que mi hermano y uno de sus compañeros se ponen al pendiente y un poco retirados para poder sorprender a quien hace aquello. Se quedan vigilantes. De un momento a otro ven una mujer y un niño al lado de los bloques. La mujer pareciera que lavara ropa y el niño jugaba con los bloques apilándolos en diferentes lugares. Mi hermano asegura que estos no llegaron de ningún lado. Solo aparecieron ahí. Ellos dos corren a ver qué pasa, pero al llegar al lado de los bloques, allí no hay nadie. Desaparecieron. A pesar de ser dos hombres adultos, el miedo que les produjo aquello fue terrible. Igual se quedaron donde habían estado vigilantes. Esto ocurrió a eso de la medianoche. Media hora después, escuchan el lamento de una mujer. No hay nadie. Pero el lamento sale del mismo lugar donde vieron la aparición. Así que ellos corren a casa gritando que ese lugar está endemoniado. Mi hermano llega a mi casa gritando que le abra pronto la puerta, que lo sigue una mujer. Él asegura que era la misma mujer que estaba con el niño. Al verlo llegar así, me asomo afuera, pero no ve a nadie. Él con un poco más de confianza mira por la ventana. Grita desesperado que sí, que ahí está afuera. Esa misma noche, otro de los jóvenes que vigilaba, pero estaba por el lado contrario de mi hermano, va caminando tranquilo cuando a la distancia ve a una chica sentada. Aunque es oscuro, puede ver que sus rasgos son bastante sensuales. Así que empieza a decirle algunos cumplidos y se acerca con tranquilidad. Cuando está a unos pocos pasos de ella, esta voltea a mirarlo. Él está convencido que tendrá una buena charla. Cuando aquella que lo mira es una mujer sin rostro, en lugar donde debería estar su cara, solo está la oscuridad. Aunque él vio cuando volteó la cabeza. Ahora podía ver que aquella mujer no tenía cabeza, dio un grito de terror y salió corriendo. Un tiempo después nos reubicaron en nuestra nueva casa, pero nunca olvidaremos las experiencias vividas en aquel lugar. Los pobladores dicen que sigue pasando. Es un punto lleno de vivencias paranormales. Estrobadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Síguelo. Los Pisas Suaves Era una gran brigada militar. Albergaba más de 12.000 hombres. Era una de las más reconocidas del país, por lo que estaba en una zona bastante violenta. Así que estos soldados siempre estaban envueltos en combates u hostigamientos de las fuerzas subversivas. Tenían la mayor seguridad de todos los regimientos militares. Asdrubal era un joven tímido. Su primera salida de casa precisamente era prestar su servicio militar. Él se sentía pleno por esa aventura. Campesino enseñaba a trabajar con su padre en las labores del campo. Sus expectativas de empleo u otras eran pocas. Trabajar el agro, conseguir una buena mujer y tener familia. Ayudar a sus padres que ya estaban bastante viejos. La libreta militar era un punto a favor. Por eso quiso presentarse como voluntario para soldado regular. Asdrubal fue designado a esta brigada. Su pueblo natal quedaba bastante alejado del lugar donde llegó a prestar su servicio militar. Fue uno de los mejores en el entrenamiento. Era un joven que acataba las órdenes, así que nunca tuvo problemas con la cadena de mando. Los domingos era día de visita y aunque Asdrubal no tenía a nadie conocido allí, la brigada se llenaba de chicas que querían interactuar con los militares. Fue así como Asdrubal conoció a Yannet, una linda chica de la región. Ella era quien llevaba la voz cantante en esta relación. Fue ella quien lo abordó, se presentó y se hicieron amigos, más que amigos, enamorados, confidentes a pesar que el entrenamiento les advertían no dar información de lo que allí ocurría o del lugar. Asdrubal, ciego de amor, le contaba todo lo que Yannet le preguntaba, horarios, movimientos de tropas y armamento. Así le confesó que él sería rebuscado en una base que daba entrada a la brigada por la montaña. Es el y diez soldados más. Todos los viernes estaría ahí después de las doce. Le correspondía el puesto de sentinela. Él debía vigilar hacia el bosque. Solo había un punto neurálgico de seguridad, así que solo se necesitaba de un sentinela. Asdrubal estaba perdidamente enamorado, pero a pesar de esto Yannet sabía que no cedería en su deber o no como ella quería. Así que le regaló un tabaco y una foto de ella para que fumara en su turno de sentinela y la recordara. A pesar que fumar también estaba prohibido, Asdrubal le pareció una falta menor. Viernes a las dos y diez minutos, Asdrubal saca la foto de Yannet, la besa y encendió el tabaco. Apenas dio las primeras caladas, se sintió mareado. Veía todo borroso, con la foto de ella todavía en las manos. La veía sonreír. La veía danzar. Se estaba volviendo loco, pensó. A pesar de su esfuerzo por no dormirse, cayó al suelo como un fardo. A las tres en punto debía entregar su puesto, pero despertó a las tres y media. Nunca antes le había pasado algo así. Corrió a despertar su relevo. También era extraño que éste no hubiese ido a despertarlo. La escena que encontró lo llenó de terror y angustia. Sus nueve compañeros estaban degollados, incluido un suboficial que era el comandante encargado. Todo el armamento había desaparecido. Él activó la alarma del pánico, y fue esto lo último coherente que hizo. Por su culpa, diez compañeros habían perdido la vida. Se volvió loco. Fue recluido en una clínica de reposo de las fuerzas militares. Recibió una pensión por invalidez mental. Así que ésta fue asignada a sus padres. De Janet se sabe poco. Todo lo aquí escrito fue recogido de una libreta que tenía el soldado Drugal. Una bruja de la región. Dicen que fue embrujado con tabaco. La locura no es por la pérdida de sus amigos. Es lo que fumó. Los hombres que asesinaron a los soldados son una fuerza especial llamada a los pisas suaves. Entran en silencio, con sigilo. Degollan a sus víctimas y abandonan el lugar en silencio. Se cree que a pesar de todo, Janet no quiso que a Drugal lo asesinaran. Lo dejaron vivir, porque después de fumar aquello, no volvería a ser normal. Hemos llegado al final de este episodio. Me encantaría que por favor dejaras un comentario de qué tal te pareció este relato. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir escuchando más historias como esta. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. ¡Gracias!